Y eso no es todo, médicos del Sindicato del Hospital General San Juan de Dios llegaron a las instalaciones del Ministerio Público en apoyo a los manifestantes de los 48 cantones. Médicos del Sindicato del Hospital General San Juan de Dios vienen en frente de las instalaciones del Ministerio Público a apoyar a los 48 cantones. Justamente hace algunos momentos los médicos vienen para respaldar la manifestación pacífica que mantienen ya desde hace cuatro días autoridades indígenas de los 48 cantones. Importante mencionar que respecto a la jornada del miércoles pasado se habló de que personas ajenas a la manifestación habían acudido con palos y otro tipo de armas. En este caso también en los alrededores para evitar este tipo de enfrentamientos a personas ajenas a la manifestación pues se mantiene un cierre con apoyo de la Policía Nacional Civil. Esto tomando en consideración que personas que no pertenecían a la protesta pues se hacen presentes queriendo desalojar a los manifestantes de las autoridades indígenas. Pues es por ello entonces de que se hace este cierre con apoyo de la Policía Nacional Civil para que pueda tomarlo en cuenta ya que tal y como comentaba anteriormente en un enlace no se permite el paso de vehículos. Sin embargo sigue el paso peatonal. Esto para que los guatemaltecos que viven en el sector o deben hacer algún tipo de trámite en este lugar lo puedan tomar en cuenta. Es así entonces como se suma el sindicato de médicos del Hospital General San Juan de Dios a la protesta de 48 cantones quienes solicitan la renuncia de funcionarios de este ente investigador. Otro dato importante que se debe mencionar es que según indicaron las autoridades indígenas al no tener los resultados de una reunión que se mantuvo con el secretario general del Ministerio Público ellos permanecerán por tiempo indefinido en este lugar. Otro dato también que es importante mencionar es que en otros puntos del territorio nacional también se mantienen cierres en las distintas carreteras. Hasta este momento se reportan más de 20 cierres en distintas carreteras principales del país para que los guatemaltecos que circulan o viajan al interior del país puedan tomarlo en consideración. Se permite el paso de ambulancias y de vehículos de emergencia. En dado caso se necesita para transportarlos a hospitales, sin embargo no de vehículos particulares.